La gente de YouTube, vamos a mover esta cosita para acá, un poco, sí, listo. Hola gente de YouTube, pues más que nada quiero agradecerles por ayudarme a llegar a los 30 suscriptores, que eso es bueno para mí. Y pues por llegar a los 30 suscriptores se me desantojo traerles esto, Call of Duty Mobile Battle Royale. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya por fin cargó, pues como que ahí siempre estoy jugando, estoy jugando con control en este momento. Mira, ahorita van a ver que me muevo y no se va a mover el símbolo de la palanquita, vamos a ver. Ok. Esta no va a cargar no, ok. Esta ya por fin cargó. Ok, se mueve la palanquita pero estoy jugando con control. Si se dan cuenta ahí dice cambiar clase con el A. Ok. Se ponen así, que me gusta más. La grabación me da un poco demasiado de lag. Helicóptero. Helicóptero. ¿No puedo subir? Nah, qué asco. Bueno, pues regresamos cuando se acabe el tiempo de esperar antes de ir a la batalla. Así que nos vemos en unos segundos. Bueno, ya está, ya por fin cargó. Vamos a ver. Vamos a la planta nuclear. Vamos a la planta nuclear. Vamos a la planta nuclear. Ahí está. Llegué Me murió Ok, ya alguien murió Eso sí que fue rápido Tengo el lag más lajeado del mundo Vamos a ver Ok, bien Ya tengo una copeta A ver, espera Listo Otro escopeta No manches, nada más tengo escopetas Agua Ok, primera batalla Primera batalla De esta partida al menos Oh, ya lo vi Eso fue decepcionante No, what? Viene de por acá No manches, como no lo vi Y como él no me mató a mí Se me hace que esté círago No, mi escopeta No, no está mi escopeta Aquí está, aquí está, aquí está Bien, vámonos aquí Qué bien Aquí ya vamos chatadísimos Esta cosa no recarga Oh, ya había alguien Muerto Creo que esta es la partida más tranquila Que me he llevado Tengo aquí a un lado mío Un gatito gris Todo tirado Como una toalla Oh, adrenalina Y esto esta cosa Y ahora tengo Providición, acionación Extra Claro que sí A ver qué más hay por aquí Ok, no hay nada Ok, esto aquí es útil Es todo lo que necesito ¿Soy yo o...? Ah, no, no fui yo Ok Muerto Bueno, pues ¿Dónde lo maté? No te lo encuentro Bueno, pues creo que me va a aburrir la zona Así que vamos a hacer un corte y les aviso Cuánto posiblemente haya llegado a la zona o esté a punto de morir Bueno, ya por fin llegué a la zona después de mil años Pero ustedes fueron dos segundos, pero para mí fueron cuatro años Ya van siete minutos de grabación Deberían de ser dieciséis aproximadamente Bueno, no importa Entonces Pues creo que voy a cortar hasta que pase alguna otra cosa interesante Porque como que ir por el campo es demasiado aburrido Bueno, chao No me dejaron cortar Toma Toma No, esto tiene demasiado retroceso Ah, se murió Apenas vamos a la mitad No manches, qué partida más lenta Bueno, pues les aviso cuando regrese Cuando pase algo interesante Porque ya otra vez está el círculo y tengo que volver a llegar al círculo Gente, ocurrió algo extraño Iba caminando por el mundo Así sin más Y luego me doy cuenta Y en el mapa vi como que una cosita Un cuadrito morado Y no sé Y no sé qué es ese cuadrito morado Pero está por aquí el cuadrito morado Vamos a... Ahí está el cuadrito morado Ok, qué es eso Si alguien sabe qué es esto que me diga Sí ¿Qué? ¿Qué? Aquí no entienda nada La mochila está llena ¿Cómo? Abro la mochila Agua Agua No No manches Casi me muero Bueno, ahora sí No manches No, no, no No Bueno, pues creo que hasta aquí el video de hoy Pues nos veremos otro día Bueno, otro momento Voy a estar empezando a subir más el night Voy a subir todo el primer piso Así que, pues bueno Hasta la próxima No olviden suscribirse y dejar su like Voy a buscar el clip de hasta la próxima Cuando lo encuentres lo voy a poner en mis videos al final Bueno, ya Es todo Bye